Hace mi gente, hace mi gente, hace mi tierra, puro folclor. Mucha gente en redes sociales, Chucho Díaz, nos ha preguntado qué tanto creció el río en Villa Tapijulapa. Vengan por favor, miren nada más Chuchito, vean la altura. Aquí estamos hablando aproximadamente de 20 metros de altura, pero es sorprendente. Vean lo que son en este caso las palmeras. Es impresionante querido Chucho decirles que el agua de esa altura hasta acá alcanzó los 25 metros. Devastando mucho comercio, pero mi amigo Cachimba decía, tengo el agua, no le puedo decir hasta dónde porque no se puede, pero un poquito abajo de la cintura y hoy quiero saludar a mi gran hermano Cachimba, que no te rendiste ante nada Cachimba. Seguimos de pie, seguimos de pie. Oye, momento difícil hermano, el agua traspasa todo lo que es tu restaurante. Y prácticamente mira Chuchito, y es aquí donde solicitamos el apoyo. Tómenle por favor. Se llevó todo, sillas, mesas, platos, todo lo que tenía mi pobre Cachimba, dejándole el restaurante pelón. Pero aún así Cachimba, mira papacito chulo, te pudiste haber llevado madre naturaleza las sillas y las mesas, pero no te llevaste esto. El sabor, la tradición, el estilo y lo más importante, la ricura que tiene Villa Tapijulapa con mi hermano Cachimba. Siempre mostrándonos que tiene los mejores productos, están aquí. Padre querido, ahora sí, para la gente Cachimba, pero tu nombre completo. José Lozano Paz. Cachimba, ¿cómo se llama este restaurancito? Restaurante Mariquita. El famoso Mariquita. Aquí han comido artistas, aquí han comido personalidades de la política. Aquí viene de todo mundo, enfrente justamente de este parquecito en Villa Tapijulapa. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu recuperación Cachimba? Mira, antes que nada, pues estoy enfrente del parque y enfrente del río Amatán. Amatán. Una bendición hermano. Entonces estoy en el corazón del pueblo y eso me da suficiente corazón para ir adelante. Oye, fue impresionante cómo creció el río Amatán. Sí, sí, muy impresionante, pero a la vez alentador, pero las cosas malas. ¿De lo malo a lo bueno? Así es. Qué bueno, me gusta que pienses así hermano, porque dicen que el agua es bendición. También, exactamente. Pero un poquito de agua, pero no tanto, 25 metros y es una condenada maldición. Mira para acá, venga, si vienen al restaurante de mi hermano Cachimba, ¿qué es esto Cachimbita? El horco en puerco. No le digas así al camarógrafo. Oye, este es tradicional, ¿no? No, este es más de yucateco, pero aquí le ponemos plátano verde, el ojo. Pero lo hace tabasqueño. O sea, puede ser con yuca, toda esa cosa, claro que sí. Muy bien, de ahí nos vamos. Este, oye, ¿esta es nueva papi? ¿Esta le es tortilla de frijol o qué? Así es, el sacostumbrador. ¿Sacostumbrador? Sí, el frijol. Oye, mi Cachimba, ¿este cómo se llama? Sacostumbrador. ¿Así se llama? Es la gruesa de frijol. ¿A poco? Yo pensé que me estabas alboreando el frijol sacostumbrador. No, pues sí es picaresco, picaresco. Es picaresco. Ah, tiene su nombre picaresco. Como quien dice, ahora sí es de frijol de saco. Ah, sí, es frijol. Así es. Ese es mi último saco. Y vean, por favor. Ay, ay, ay. Esto es para levantarse andar uno crudo. Así es, que la carambola, más le falta su piquete. Oye, me preguntaba por acá, Mario Camacho, ¿la carambola tiene temporada o hay todo el año? No hay temporada. ¿Tú sabes qué temporada es la carambola? Es la temporada que estamos ahorita. ¿Ahorita en diciembre? Por eso es que hoy, en diciembre. Oye, papacito chulo, esto que es, papi, que se ve acá de nivel internacional. No es de cerdo. Oye, ¿este es que todo el mundo lo pide? Ah, sí, es básico aquí. Eso es todo, papi. Y este, no, la vara, me va a decir que no lo conoce, ¿no? El puchero. Puchero, pero político. ¿Por qué puchero político? Porque es de puro hueso. Ah, bárbaro. Dame, ¿dónde vas a creer que el político quiere un huesón? Oye, ahí está, este puchero. Pídalo, puchero político, porque anda buscando su huesón. Ay, ay, ya estamos en una temporada. Y nos vamos con esto, la clásica pizza tabasqueña, pero si viene usted aquí a Villa Tapijulapa, la tiene que comer con cachimba, es la más rica, me atrevo a decir, de todo Tabasco, de México y del mundo. ¿Su nombre de este platillo? Pichul. El famoso Pichul. Esto es prácticamente la medalla de oro de este restaurante. Así es, esa es nuestra tarjeta de presentación y es lo que nos ha dado la mayor trascendencia, impulso y la mayor discusión a nivel mundial. Oye, mi querido cachimba, este platillo se dice que lo han comido en muchas partes del mundo, que ha venido mucha gente del extranjero y que han quedado sorprendidos. Sí, pues la verdad que aparte de lo sabroso se ve extravagante. ¿Cuánto comemos con este platillo? ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco? ¿Lo has dicho? Bueno, también dependiendo de la rodada, porque hay unos desgraciados que comen como si trabajaran. Aquí es, como que van a Sabañón. Pues Sabañón, mi hermano, nuevamente, ¿qué horario tiene este restaurante tan bonito? Desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche. ¿Ocho de la mañana a las ocho? Ah, muy bien, Chuchito, gracias. Por acá me señala Chucho, ¿qué es eso, papi? Esa es avena con cacao. Ah, hecho aquí. Aquí. Yo siempre lo he dicho, de las avenas más ricas con cacao que he probado, ha sido aquí esta pejolapa. Aquí está fuertísimo, ¿verdad? Sí, sí. Mi querido hermano, ahora sí, los horarios de este hermoso restaurante. Ocho de la mañana a ocho de la noche y en temporada de vacacionar, pues estamos hasta las diez. ¿Y qué días? Todos los días. Aquí no nos para ni la enfermedad. ¿A la invitación a que venga? Así es, y la invitación es la invitación a todo el mundo hasta donde llegue a todo el mundo. Donde llegue a todo el mundo. Así es, sí. En redes sociales llegamos a muchos lados, así que por favor, lleguemos a donde sea. Y de hecho, especialmente veniste a la inauguración de Lightroom. Claro, papi. Artesano Mano Mágica. Oye, ¿qué es tuyo, Chucho? Porque me decías, ay, vamos con cachimba, con cachimba. ¿Desde cuándo conoces a ese malvado viejo? Ya tiene años que lo conocemos, tengo como 30 años, como 28 años, 30 años. ¿Es verdad o es mentira que un día agarraron una borrachera que este malvado viejo te empeñó la cámara? No, pues yo no tomaba, no tomaba gratis. Hermano cachimba, Dios te bendiga, a ti y a todos los habitantes aquí de Villa Tapijulapa. Nuevamente, Pueblo Mágico va a volver a brillar. Claro que sí. ¿Arriba? Es mágico y es trágico. Es trágico porque te pasó y es mágico porque tiene atractivos. Así es, eso me gusta. Fue trágico por lo que nos pasó, pero mágico por esto, señoras y señores. Chuchito, la gastronomía en Villa Tapijulapa vuelve a brillar a nivel mundial.